Tal como lo prometimos en el bloque anterior, volvemos al CCI para dialogar con el prestigioso rector de la Universidad de Génova, Dr. Paolo Comanducci, en el marco de una visita que tiene la finalidad de iniciar una relación de colaboración cultural entre ambas instituciones. La Universidad de Génova es una universidad medio grande de Italia, pública, con más de 30.000 estudiantes, tiene carreras de todo tipo, grado, posgrado, doctorado, maestrías, etc. Es una universidad antigua, tiene como cinco siglos de historia y está arraigada en toda la Liguria. Entonces tenemos unos polos descentrados en Imperia, en Sabona y en La Especia, más allá del centro que es Génova. Y en Génova está dividida en toda la ciudad, no hay un campus único, sino que está junta con las distintas partes de la ciudad, la parte más antigua y la parte más nueva de la ciudad. El objetivo es entrelazar con el Centro Cultural Italiano convenios y estamos estudiando con ellos la posibilidad de abrir algunas carreras de la Universidad de Génova en italiano para estudiantes egresados del Centro Cultural o de otras instituciones de Buenos Aires que tengan un nivel aceptable de italiano. Nosotros estamos pensando, todavía estamos discutiendo varias posibilidades. Una podría ser cursos que se tengan aquí durante casi tres años con clases a distancia hechas por profesores de Génova y una estadía final de unos seis meses de los estudiantes en Génova. La otra posibilidad es que los estudiantes vayan directamente a Génova para cursar los cursos que tenemos. Y después hay modalidades mixtas que estamos estudiando, como por ejemplo, cursos que serían de diplomatura o de, en Italia se llaman de especialización, que no son directamente cursos de grado. Seguramente porque para ellos, sí, para ellos no hay ningún problema de idioma, lo que en cambio es un problema para estudiantes de otros países. Por ejemplo, nosotros recibimos en el posgrado muchos indianos, chinos, etcétera, que tienen serios problemas de idioma o bien que tenemos que ofrecerle cursos en inglés. En cambio, los estudiantes del Centro Cultural Italiano podrían, como los demás estudiantes italianos, sí, sí, sí. Bueno, yo tengo, no son muchos porque no hay mucha movilidad de los argentinos hacia Italia, se van sobre todo a España. Yo he tenido muchos discípulos míos en doctorado que vienen de Argentina, de Buenos Aires, de Córdoba, de otros países también de la América Latina, pero sobre todo argentinos. Hay una fuerte conexión, tenemos varios convenios con universidades argentinas para intercambio de estudiantes.